Según Díaz Barrera, en la destrucción de la vieja estructura se utilizarán explosivos, pero el método será distinto al empleado con el paso elevado de Conucos hace un par de años, donde se demolió en su totalidad con una sola implosión. Esta vez se utilizarán además herramientas especiales de demolición, ya que los estudios previos consideran que este mecanismo es el más seguro por las moles ubicadas en los alrededores del intercambiador. Se hará en cuatro tramos, se hará a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, donde vamos a utilizar unos equipos, vamos a utilizar algunas implosiones en lo que son las columnas principales y vamos a hacer una cada día, o sea estaremos durante el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes terminando la totalidad de la demolición del puente. Se hace por cuatro tramos precisamente para iniciar por la paralela en el sentido norte-sur y no evitar el paso, no restringir el paso de cada uno de los carriles y no cerrar totalmente la vía. El secretario de Infraestructura de Santander destacó las inversiones del gobierno departamental en estas megahoras viales, como los intercambiadores de PQP y Fátima en Florida Blanca, el segundo puente de San Jorge, la transversal de Malpaso y la vía Girón-Zapatoca en Girón y el intercambiador de Guatiguara en Piedecuesta. Ya se desencofró el puente sur del intercambiador de Fátima, hemos avanzado en un 40 o 50% de todo lo que tiene que ver con la prolongación de la 105, estaremos buscando unos recursos para adicionar para unos ajustes que se tienen que llevar por el tema de manejo de aguas lluvias y unas placahuellas que se van a realizar en esta vía tan importante para la conexión entre lo que es Bucaramanga y el municipio de Girón. Igualmente el puente de San Jorge está avanzando también, estamos esperando la llegada de una viga que se mandó construir y ya está hoy en la ciudad de Girón, prontamente estaremos izándola. Finalmente el funcionario confirmó que ya se superaron algunas contingencias y en los próximos días se adelantarán las obras de nivelación del pavimento de la autopista entre la Puerta del Sol y el viaducto García Caena y otros trabajos complementarios del tercer carril.